New Horizons Radio La desaparición oriental con respecto al manejo de la información, la apertura o el cierre de su información y en este caso la desaparición, como algunos analistas han definido, de los barcos en territorio chino pues pone a la comunidad internacional y la economía internacional en preocupación, ¿no? Luego de que se desaparecieran de los radares, de los barcos que cargan contenedores, los que ya están dentro del territorio chino, el seguimiento a la industria se le ha hecho imposible, un creciente aislamiento de la China es parte de lo que han señalado como responsabilidad ante esta desaparición de los barcos y todo apuntaría a que la ley que entró en vigencia el pasado primero de noviembre, La nueva ley de datos podría ser la que esté llevando a este caos luego de que a lo interno del territorio chino pues no puedan darse a conocer ningún tipo de información hacia el exterior si no es aprobada por los organismos de poder y de hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a quien se le cuestionó sobre esta situación, declinó dar informaciones. Eso es como el triángulo de la Bermuda pero en China, más o menos lo que está ocurriendo. Óyeme, ahí volvemos otra vez a señalar que nosotros tenemos una gran oportunidad y ya Estados Unidos desde el año antepasado, pero el año pasado se volcó de manera importante y ya este año ha sido una cosa espectacular lo que ha sucedido, podemos mañana traer más detalles sobre eso. Las inversiones que se están haciendo en Estados Unidos para borrar la dependencia de la manufactura china son muy importantes y todo este tema de esta crisis de los contenedores, de la crisis de los navíos, del manejo del manejo de las navieras que se han hecho billonarias de una forma espectacular porque son tres o cuatro navieras, Mersk, Seaboard, etcétera, etcétera, las que manejan el mundo completo y ellas se están manejando y poniendo precios como le da la gana y acabando con el, como que dice Dios Nilo, guisando como se dice, así es que están ellas, literalmente. Entonces, esta situación de que ahora mismo, imagínate, tan pronto un barco ya entre dentro de las aguas territoriales ya china, desaparece de la pantalla del mundo. Fantasma. Óyeme, cómo yo me programo, cómo yo me manejo, cómo yo sé si ese barco ya bajó la carga, si regresa, cuando regresa, de repente, pim, ay míralo, sí, ya cruzó el estrecho del mar del sureste de China, ya aquí viene. Tú te imaginas, o sea, eso es una locura, estamos regresando otra vez a la época de, bueno, de the police, messaging tomorrow, o sea, ponme esa canción para terminar el día porque con eso que vamos a terminar, eso es lo que vamos a tener ahora, mensajito en botella que van a llegar flotando en el agua. Sí, hay que recordar que China tiene seis de los diez puertos marítimos más grandes del mundo, que obviamente, y siendo una de las potencias más grandes, la mayor exportadora del mundo, la mayor exportadora del mundo, la fábrica del mundo, pero esa fábrica del mundo está cambiando a la carrera, o sea, Tesla está terminando la construcción de una gran fábrica en Shanghai, pero está haciendo otra en Alemania, pero está haciendo otra en Texas, ¿entiendes? Porque no se va a hacer, porque no se va a hacer allí, y el tema de los microchips, se está haciendo una mega fábrica, lo que ellos le llaman un fab en Arizona, porque en definitiva, no pueden continuar dependiendo de los chips que todos, el 80% de los chips se hacen en Taiwán, entonces, el mundo está buscando la forma de ya no depender de Asia y de regresar a América y a Europa todo lo que es la producción industrial de alta tecnología, y nosotros tenemos aquí una oportunidad de convertirnos en un hub logístico para Centroamérica, Europa y el Caribe, de mucha importancia, frente a Norteamérica. Y ahí, señor Garrido, una tarea que tenemos, que podemos analizar más adelante, además, aparte de la situación económica china y su potencial económico, obviamente, para todo el mundo, China en el último año y medio, en los dos últimos años, ha tenido una crisis de diplomacia y de relación internacional y de relaciones públicas internacionales importantes, porque nace la pandemia en China, la crisis de los contenedores viene a encontrar una situación delicada en China, la crisis con el tema del encierro de la información, incluso con el tema del atenista profesional que vimos a principios de semana, o sea, que la crisis de imagen que China también tiene en el entorno internacional es digna de estudio en este momento también. Sin lugar a dudas, ya están avizorando que vamos a tener serios inconvenientes para poder definir el flujo de los contenedores, porque no se sabe dónde están, no se va a saber dónde se encuentran y cuándo están saliendo. También el tema de la importación de materia prima, China es un gran importador de materia prima, de bauxita de hierro, de carbón mineral y de todos los minerales, porque China no los posee, o sea que vamos de nuevo a la era en la que China se trancó.